Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a el tráiler de la historia del videojuego Banisher's Ghosts of New Eden, el nuevo juego de Focus Entertainment que hemos estado siguiendo, pues, no sé si hemos visto todos los tráileres que han sacado sobre este juego o la mayoría de ellos, a ver qué tal sale. Y en este caso, pues, yo no puedo jugarlo de lanzamiento porque todavía estoy con Elden Ring y, pues, va a quedar tiempo, ¿no?, hasta que lo termine y lo mismo pasa con otras series de gameplays, así que, pues, en el futuro no sabré si lo voy a traer o no al canal, ya os avisaré. Pero lo dicho, vamos allá con esta reacción al tráiler de la historia del Banisher's Ghosts of New Eden, así que, antes de empezar, si queréis apoyar el contenido que subo en este canal, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campana de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que tengáis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que, sin más dilación, le damos en 3, 2, 1, play. No hay subtítulos. Aquí no puedo hacer nada, ¿eh? Ostras. Ayer nos ha mostrado cosas, ¿eh? Unos luchas y nuestros luchas en el mundo de otros ahora. Este desgraciado se elegió Nueva Eden, por una razón. ¡Será lo que no puedo ayudar. Si no ayuda, no podemos. El desgraciado terminará y Red y yo, vamos a hacer la final. Así que si puedo tener mi resurrección, ¿cuál podemos matar a la gente por nuestras propias finales? Nosotros tenemos una decisión. Si te pierdas de vuelta, es cuando se empieza. ¿Puedo ser matado? ¿O nos partimos para siempre? Debemos decidir ahora. ¡Me maten! La vida para los vivos. ¡Mira! La muerte para los muertos. ¿Cómo has ido? Vamos a ver que tal funciona. Bueno, aquí en parte va a ser el gameplay, ¿no? Más que la historia en sí, pero... Están centradas en la historia, pero... Pues hay señores que están guapos, ¿eh? Pensamos quién va a ser la villana, ¿no? Yo creo. 13 de febrero. Ya lo he dicho, nada. Se puede reservar. Vale, aquí tenemos cosita, que es el libro de arte, el steelbook, la caja de coleccionista, y las ediciones, ¿no? Las carátulas y esa figura, ¿no? Bueno, pues ya hemos relacionado este trailer de la historia de este juego, así que la G tiene buena pinta, así a priori. Luego ya, como digo, lo más importante yo creo que va a ser las mecánicas, bueno, lo que es el rendimiento del juego in-game, ¿no? O sea, la parte de gameplay. Luego ya, pues, es un juego que sí que está, bueno, sí que está centrado en la historia en sí, ¿no? Sí que va a tener una historia interesante, ¿no? Con estos... Creo que son... En este caso son marido y mujer, si no recuerdo mal. La historia también parece chula, los diseños de los enemigos, las criaturas y demás, pues hay unos que están bastante ingeniosos y, bueno, a ver, en este caso es un juego que realmente me va, o sea, es un género que me gusta, o sea, que realmente por eso sí que tengo ese interés, pero luego, pues, a ver, en comparación con otros juegos solamente de este año y demás, pues es el juego que más espero, pero bueno, este está en la lista. Así que, poco más que añadir. Ya cuando se lance el trailer de lanzamiento, porque lo tienen que lanzar, pues ya también recorraremos a ese último trailer, al menos del juego base, no sé si tienen planeado hacer DLCs, pero también un poquito de, bueno, de cómo enfocan el juego y del éxito que tenga y demás, por supuesto, ¿no? Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este trailer de la historia del Vanity of Ghosts of New Eden y si tiene ganas de jugar a este título o no. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, ya en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!